¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay Un nuevo juego que se llama Crossout Son las primeras impresiones, nuestra primera toma de contacto y lo vamos a hacer con Skizzeburn Espero que lo pases bien con nosotros, te vas a divertir Pero es un juegazo gratuito y estamos aquí con Skizzeburn que es la profesional de los coches Sí, sí, allá La profesional de los coches, yo no voy a probar con el teclado, llámame raro Pero yo debería probar con el mando, pero bueno Facciones Bueno, facciones, fabricación, ¿qué es esto? Podemos fabricar cosas ¿Has visto? Sí, me han dejado fabricar una ametralladora para la parte de delante del coche O sea, aquí te tienen que dejar también Le he dado, tienes que ampliar el alquiler del banco de trabajo Gratis Sí Vale Sí Y ahora sí, puedo fabricarlo ¿Y quién lo pone? ¿Lo tengo que poner yo? Ah, no, hay un tiempo Sí Cero segundos, ya Está un poco oxidado esto, ¿eh? Ah, se puede comerciar Sí, está en chatarra, total Y se puede comerciar ¿Y cómo se lo pongo el coche? ¿No sabes? Eh, te va guiando, ¿eh? Es como un tutorial al principio Ah, no, a mí no me he pedido nada ¿No? No Eh, la pieza A ver No sé dónde estaba Ah, ya Aquí dice construir Espera Vale Aquí está Y se lo introduzco aquí Como tú dices, delante Ya estás a punto para combates de páramos Vale, estamos listos Recompensa, había uno Y me dieron algo No sé qué me dieron Temporada Valentíaco Alguna No sé qué es esto Eh A ver, pone Sersonal Missing Está en competición Pongo AC Mission Algo de eso, ¿no? Porque Es que no sé No sé por qué me señala eso A mí me dice combatir Yo puedo combatir Lo que no sé Me imagino que le estaré en una misión los dos No, 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 no Ya le he dado combatir Dice espera ¿Te sale algo? Y pone in battle No te veo Ah, es que no te he invitado al grupo Ah Volveré al garaje Me voy al garaje No pasa nada No pasa nada Invítame al grupo, amiga Invítame al grupo Vale Pues a punto Estoy a punto Ah, ¿te pone a punto? Sí Bueno, entonces sí Ahora le doy a battle Venga, dele Que vamos a reventar al enemigo Battle, battle Le vamos a sacar el fistro De la posición Restablecer la cámara Con la T Ah, claro Porque se llama así Vale, vale ¿Estamos juntos, no? A ver Ah, sí No ¿Sí? ¿Estás desde el río o qué? Sí No sé Apareces arriba de mí En la... ¿Tú no estás en la batalla ya? Sí, yo estoy en la batalla Bueno He salido por un lado Y no hay nadie Me voy para atrás Ah, pero hay enemigos Yo te veo ahí Y... No ves arriba A la izquierda No ves mi nombre Ya tengo un uno He matado a uno Sí Sí Joder, macho He matado a uno Eh, no tengo rueda Victoria ¡Hala! Pero bueno No has participado, ¿no? No 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 Pero has ganado Lo dejo en el... Lo dejo que pase la siguiente batalla Para no ir al garaje Ah, yo me fui para el garaje Llámame raro Ah Ah, vuelvo Vente para afuera Perdóname Yo decía ir al garaje Yo le di garaje Aunque yo le diga Soy así de raro Ojo, qué rápido, ¿no? ¿O es que estaba empezado o qué? Estaba empezado, creo yo Vale Es que yo creo que son varias rondas Y yo simplemente le di que salirme ¿Te saliste al garaje? Sí Cuando quieras le doy otra vez Sí, sí, dale Vale Uh, dale Pero ahora me dice combatir ¿Sabes? No me dice Ay, se puede crear un clan Después creamos el clan ¿Te parece? Vale Es que estamos empezando Luego hay como misiones de nivel 3 De nivel 5 Vale Pues le doy a batir A ver si esta vez amaremos Espérate No sé si estoy en el grupo Porque a mí no me parece combatir Y antes decía apunto Ah, pues me salgo A ver ¿Cómo me salgo? Quizá me salí yo del grupo Debes decirte ir a garaje De tú en tu garaje Vale Espera, voy a crear rápido el clan ¿Cómo le llamaremos el clan? Mmm... Como... No sé Uff No sé Bueno, vamos a pensarlo Y después de eso Vamos a pensarlo Vale Méteme en tu grupo Porfa Que seguramente estoy fuera Qué chulo Me has invitado Parece que sí Estamos A punto Venga Vale, pues vamos a ver No sé tu coche Pero el mío está un poco oxidado Ya, el mío también, eh Venga, ahora sí Ey, qué rápido Ya estamos dentro O sea El ametrallador adelante Funciona sola Por lo que veo, ¿no? O sea Le das disparar Y disparan las dos Las tres ¿Qué tenemos? Tres Ah, pues debe ser Sí Ey, ahí vienen Ahí vienen Cuidado, cuidado Vienen con todo Ayuda a matar Ha ayudado a matar Pero me van a dar He ayudado a matar Enemigo destruido Vale Una asistencia Ya yo maté a uno Lo bueno es que Cuando se va debilitando Pues tú le puedes dar el toque final Me falta una rueda Bien Enemigo destruido Llevo dos ¿Cuántos maté? Vale, ahora no le voy a dar Ir al garaje Para mantenerme Pero ahí dice Que he matado A no sé cuántos Nivel dos Yo también Nivel dos Misiones No sé qué No sé qué más Características No sé qué Características Yo maté a dos Y ayudé a cinco Mataste cero Y ayudaste a tres Sí Tres asistencias Está forrado Dos mil y pico puntos Sí, sí Estoy forrado Esos puntos me los llevo Para el Rocket League Y me compro un coche Bueno A ver Mira dónde está nuestra base Está gracioso Para ser gratuito Está bien Bueno, es gráfico Sí Lo único que Es cortito Y como sea así No da tiempo a nada Es rápido Sí Eso también está bien Porque es rápido No es un juego que dure mucho Bueno Bueno, son rondas Bueno, son rondas También Delante de mí Hay un tío Que tiene un coche Mejor que el mío Sí, yo he visto Un tanque Por ahí Antes En la de antes Ajá Se escuchan los disparos Ya mataron a uno Mataron a otro Uy Están peleándose Nosotros Se va a acabar Y no hemos participado ¿Cómo han llegado tan rápido? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Vienen? Descubran a uno Por un lado Bien Ayudé a matar Si apuntas a las ruedas Les puedes tumbar las ruedas Y es más fácil Ah, qué guay Uy No sé qué le pasa a este Que se ha quedado pillada El coche Te veo atrás, sí A ver Victoria Ah, porque yo se acababa Digo, no puedo No, ando Victoria Esta vez no maté a ninguno Esta vez participé poco Vamos a ver Bien, level ¿Tú ya pasaste al 2? Sí Bien Mi coche sigue siendo Un coche caca Sí A ver si lo mejoramos Misiones diarias Ah, no lo leí Nada a tiempo Nada a tiempo Nada a tiempo, sí 8 segundos Bueno Vamos a la otra base ¿Qué te parece? Bien A matar a los enemigos Yo es que siempre tengo buenas ideas Voy siguiendo Uy, este de delante mío Conduce Se suicidó Ah Mari se llama Se suicidó Vi que se estrelló Contra la pared Y se suicidó Un coche de caca Tenía ese Uy, este para mí Mío, mío, mío Cuidado por James Ayuda a matar A James El de Real Madrid Mátalo, mátalo Ajá, le quité las ruedas a este Este está listo No tiene ruedas Tiene solo dos Uy Bien Lo maté Primero le quité las ruedas Fue mi estrategia Ya te veo Ya te veo Y este está listo también No tiene ruedas Y listo Dos, maté Y no me quitaron ni una ruedita La última aquí Ey Soy un bicharraco Soy un killer A ver Destruye 50 vehículos en incursiones Con una ametralladora Pero me dice 0 de 50 A mí también Qué raro ¿Será que no tenemos ese tipo de cañón todavía? Que es una ametralladora ¿Será que no tenemos esa ametralladora? Puede ser Después de esta vamos al garaje Vale Para qué podemos comprar Vale Pues en este caso Creo que tenemos que ir Ah, mira, hay un puente Tenemos que ir a buscar al enemigo Y matarlo Vamos Ah, es que hay un río Vamos Uy Este río es peligroso No te vas a quedar ahí pegada Uy, 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 uy Espera, espera que te sigo Mira, ya se han suicidado tres ¿Lo viste? ¿Subar? Lo decía ahí arriba Sí Han salido Rojitos O sea que somos poquitos Ah, ya los veo Uy, son varios Dale a las ruedas Ajá Este ya no tiene ruedas Son muchos Huyo, huyo Hay uno que te sigue Ya lo maté Bueno, lo ayudamos a matar No tiene ruedas No tiene ruedas Bien, ayuda a matar Uy, este tiene un tanque ¿Qué es este? Ah, no un camión raro Ey Mi compi me quiere matar ¿Dónde se ha ido el malo? Yo llevo Cero muertos Yo creo que está listo Pero ayudarnos ¿Cuánto? Sí Bueno, vamos a Vamos a salirnos al garaje Vamos a ver si podemos comprar algo Volver al garaje Ajá Ingeniero, sube de nivel Uy, me han dado cosas Sí A ver, construir Ajá Cargando planos Uy, tengo una cámara aquí y todo ¿Se mueve esto? Raro A ver Esto es muy raro Como que muy completo el juego Para A ver Va a ver En la ametralladora no la veo Ah Mira, el chasis Lo puedo coger Armazón Y este armazón ¿Dónde se lo pego? No dice dónde se pega Ah, un armazón Aquí abajo ¿Qué es esto? ¿Dónde? Me he quedado feo Se lo puse de un lado Ah, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Espera, espera, espera Si me resulta, te lo digo Yo creo que le puedo penar Le puse un armazón Y sale a los lados Y ahí creo que le puedo poner Otra ametralladora Uy, si hago eso Ah, pero si le quita el motor ¿El motor va atrás o qué? No, no le puedo poner ¿Esto que tiene atrás qué es? No le entra otra ametralladora A ver Ah, se puede levantar Si le das a la sed se puede levantar Se puede destruir también el coche Ok, vamos a ver Claro, con esto ¡Humbo! Que me lo cargó Que me lo cargó No, 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 no ¿Dónde he hecho la pieza? ¿Por qué? ¿Dónde he hecho la pieza? ¿Dónde he hecho la pieza? ¿Por qué? Bueno, lo estoy pintando, vale Para que no se vea tan feo Se veía feo mi coche A ver, dele, 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 dele ¿Has podido recuperarlo? No, ahora no aparece Salte de ahí ¿De dónde estás? A ver Dale a... Ah, le has dado a él Lo has borrado No, espérate Dale control Z Control Z No, demasiada tarde Ya he salido del garaje Bueno, pues pillate otro coche No puedes A ver cómo pillate el coche Espérate Voy ¿Qué he hecho? A ver Control y ratón ¿No? No le puedo poner Esa metralladora ¿Qué? ¿Cómo? Space Ah, sí Yo podría poner Otra metralladora Pero no tengo Los puntos de energía Vale, ya estoy listo Ya Ah, vale Ya he encontrado las piezas Con tabulador Vale Yo le pegué dos cosas A los lados Dos tubos a los lados No sé para qué sirven Pero se los pegué Ah, se los van ahí No sé Para qué son No sé Ay, mierda Consigue la metralladora Dice O sea, no la hemos conseguido Puede decir Sí Oye, te dice Consigue la metralladora En el partido Tengo la pieza Y si le doy a la T ¿Qué pasa? ¿No parto por la mitad? No 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 No, mírame dónde la puedes encajar Porque a mí me ha costado Pero después la encajé Mi coche es muy raro Ey ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? No te burles de mi coche Vale Pues no te burles del mío Que es un cacho de De nada Yo qué sé lo que he hecho Que no es un coche ¿No es un coche? No es un coche Pues el mío Cuando lo veas Y lo pinté de verdoso Vale, a ver Vas a ponerle ruedas Vale, yo estoy listo Tienes que ver ruedas Quisiera cambiar el coche A ser un coche más bonito Tienda Y tenemos monedas Tenemos cero monedas Vendiendo algo en el mercado O comprando monedas O comprando monedas En la tienda Ah, se pueden vender cosas En el mercado Ah, en el mercado Venden y compran cosas Sí, pero ¿Cómo si? ¿Dónde está la placa del coche? O sea, el motor O eso ¿Dónde? No, las cosas que tengas ahora Las que has conseguido hasta ahora No todos lo has conseguido Tienes que ir poco a poco Pero es que he destruido el coche En serio ¿No tienes coche? No, no, no tengo coche Qué raro Sí, yo no sé si será un bug o qué Salta al garaje Salta al inicio No, no está el garaje Al garaje Tengo lo que acabo de poner Que es la pieza de delante Sola Está el coche con la pieza de delante Sí Solo la pieza de delante O sea, lo que es la carcasa Sin coche Tengo una rueda Lo de delante Y lo de atrás Aquí me tengo más Qué raro, mira Ah, sí, pues voy a poner la rueda ahora Es muy raro Sí, es para bajar ¿Y abajo no tienes el coche? No Ah, espérate Tienes para grabar No grabes Duca Ah, mira Tengo un plano Ah, no Este plano es feo Este No puedes A ver Qué raro A ver Espérate No sé qué decir O salte del juego Y vuelve a entrar ¿Por qué no puedo Con el Eso aquí Es que no sé Cómo se hace el coche A ver Mecánica básica No Como que no Control Q Eh Ah, vale Esto Acercamos Pero Ay, no sé Lo que es Yo Voy a ver Voy a ver Qué tal se va Con el mando Mientras tú estás ahí Peleando con eso Si no salta del juego Y vuelve a entrar Sí, voy a salir Porque Ah, mira Yo acelero con el Con el acelerador No con el joystick ¿Sí? Sí, sí Yo no le he hecho nada No lo he configurado Ni nada Y lo puedo mover Lo que pasa es que Para disparar ¿Con cuál disparo? Sí Ahí tengo Ah, ya Ya sé con cuál disparo Está gracioso Con el mando Bueno ¿Será que lo voy a jugar Con el mando? Sí Nada ¿No tienes coche? Estoy metiéndome Es que Ah, te saliste Sí Tremendé Dame un coche No Tengo Lo que tengo Y A mí no puede ser Ay, madre mía Pero ahí Tiene que haber Una manera De conseguir Hacer el coche Porque aquí Están todas las piezas Pero Claro Claro Un percash Así que es raro No te voy a negar Es raro A ver Construir Espera A ver A ver A ver Control Con esto No queda Empieza En el almacén Aquí Pongo la rueda O se la quito Pero La pregunta Es Ah No Es que No le puedes Dar Nada Es esto Ah Si me ha ido La pieza Ah Che Ok Empieza Empieza A restablecer Las zámaras Levantar El coche Cámara Arriba Bueno gente Eso ha sido todo Por hoy Espero que lo hayas Disfrutado Dale like Si te ha gustado Coméntalo Y compártelo Chao Chao Gracias por ver el video.